Música Estos son los ingredientes para la receta de hoy 3 tomates Lechuga 1 zanahoria rallada 1 huevo rallado 2 latas de atún Aceitunas rellenas Y un poco de mayonesa Lo primero que vamos a hacer es vaciar el tomate y reservaremos la carne de dentro Una vez hemos vaciado los tomates lo que vamos a hacer es trocear las aceitunas En un bol hemos puesto ya la carne del tomate y le añadiremos el atún Las aceitunas El huevo La zanahoria La lechuga Y la mayonesa Y mezclaremos bien Música Hola Juana Hola ya tenemos todo listo para el cita de hoy Para la masa utilizaremos 400 gramos de harina Medio vaso o unos 125 ml de leche La misma cantidad de aceite de girasol Un cubito de levadura fresca de panadería o también podéis utilizar levadura seca de panadería Y dos huevos Y para el sofrito utilizaremos medio kilo de tomates pelados Dos o tres pimientos verdes italianos cortados a trozos Un diente de ajo cortado a láminas fresas Aceite de oliva Un par de lácteos de atún Un poco de sal Y un poco de azúcar Comenzaremos haciendo la masa ya que tiene que reposar Lo primero que haremos será poner un bol grande en la leche que tenemos un poco caliente Y añadiremos la levadura desmigada Remueveremos un poco para que se disuelva Y después añadiremos el aceite Y los huevos Remueveremos Y ahora añadiremos poco a poco la harina a cucharadas mientras vamos removiendo Cuando ya tengamos mezclada más o menos la mitad de la harina añadiremos una cucharadita de sal Y continuaremos añadiendo el resto de harina Cuando ya no podamos amasar la masa dentro del bol la pasaremos encima de la mesa de trabajo Y añadiremos ya lo que nos quede de harina Una vez como veis ya tenemos la masa lista Lo que vamos a hacer es ponerla en un bol y dejarla fermentar Tardará más o menos una hora o una hora y media Y ahora ya mientras la masa fermenta prepararemos el sofrito Hemos calentado ya unas 4 o 5 cucharadas de aceite de oliva Y añadiremos el ajo Añadiremos también el pimiento verde En cuanto el pimiento ya está un poco sofrito añadiremos el tomate Le añadiremos también un poquito de sal Y para que el tomate no tenga nada de acidez un poquito de azúcar Y dejaremos cocinar al fuego suave mientras vamos removiendo durante unos 10-15 minutos Una vez como veis tenemos el sofrito hecho lo que haremos será apartarlo del fuego y dejarlo reposar Lo dejaremos reposar hasta que tengamos la masa lista Como veis la masa ya ha doblado a volumen lo que significa que ya está lista para que la podamos usar Lo que haremos ahora será añadir un poco de aceite y reamasarlo durante un par de minutos Antes de poner la masa en la bandeja de horno lo que haremos será pincelarla con un poco de aceite Y espolvorearla con un poco de harina Ahora ya si colocaremos la masa y la extenderemos con los dedos Le partiremos por encima de la masa de la coca el sofrito Y por encima añadiremos el atún a trocitos Y ahora una vez que haya ya el sofrito puesto por encima de la masa la dejaremos de nuevo fermentar unos 10-15 minutos Una vez como veis ya ha fermentado vamos a hornearla Lo haremos durante unos 30 minutos a 180 grados Y así de rica ha quedado nuestra coca Aquí os dejamos una foto del corte Para esta receta vamos a utilizar 200 gramos de horno redondo 100 gramos de verduras picadas Nosotros vamos a utilizar un poquito de cebollita, pimiento verde y pimiento rojo 4, 6 u 8 tomates dependiendo del tamaño Como estos son medianos podemos utilizar 6 Medio litro de caldo de pollo Y luego un poquito de tomillo y un poquito de pimienta negra Vamos a una receta A continuación vamos a preparar el sofrito del arroz para llenar los tomates Para ello vamos a poner aceite en una sartén que tenemos a caliente Chorrito Y vamos a añadir las verduras que teníamos previamente picadas Añadiremos un poquito de sal Y sofreiremos durante un par de minutos Una vez ya tenemos la altura medio sofreita añadimos el arroz Y lo moveremos durante un par de minutos más Una vez ya tenemos el arroz y las verduras son fritas Pondremos un poco de pimienta morida Un poquito de tomillo Y añadiremos el tomate Y el caldo Y dejaremos cocer unos 10 minutos Y ya tenemos el arroz medio cocido Como veis tiene un poquito todavía de caldo Vamos a rellenar los tomates Vamos a ir colocando los tomates En una fuente de horno que tenemos ya Con papel de cocina Y luego vamos a ir rellenando con el arroz Con el relleno los taparemos con la propia tapita Y así con todos Y para acabar eso no nos queda Vamos a hornear estos tomates A 160 grados Durante unos 30 minutos Con el horno ya precalentado Ahora os enseñamos el resultado Hola fan Hola Para esta receta Para esta receta nos hace falta Tres tomates verdes Un huevo Harina de maíz No sirve en maicena Tiene que ser harina de maíz Como la que utilizamos para hacer arepas Harina normal Unos cupos de chile Pás rallado Un poquito de leche Y sal Vamos a la receta Para comenzar Vamos a coger los tomates Y los vamos a cortar a rodajas Para finir mejor el tomate Hace falta quitarle parte de la humedad Por eso lo ponemos sobre papel de cocina Y los probaremos con un poquito de sal Lo dejamos así 15 minutos Mientras preparamos el resto de la receta Ahora vamos a preparar los siguientes para el rebozado Por una parte vamos a mezclar Cucharadas de harina de maíz Con dos cucharadas de harina de trigo O harina normal Mezcamos un poco Por otro lado vamos a mezclar El huevo Con la leche Y batimos Y para que le prepara el rebozado Mezclamos pan rallado Con los copos de chile Y ahora ya vamos a rebozar los tomates Vamos a empezar los primeros Por la mezcla de harina Luego por el huevo Y finalmente por el pan rallado Los iremos colocando aquí Y cuando los tengamos todos a freír ¡Suscríbete! 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 Y ahora vamos a freír los tomates Que ya los tenemos rebozados Para ello ponemos una sartén al fuego Con un dedito de aceite Y ya podemos ir poniéndolas Cuando tengamos el aceite caliente ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.